Triste salida de Samira, confirmado, ella fue el tiburón que tuvo que dejar la isla de desafío extremo. Estaremos hablando de todo lo que va a suceder en los próximos días, de las panteras felices porque se fue Samira, quién será la siguiente persona eliminada y mucho más. Si quieres saber qué más va a pasar en este tu reality favorito, quédate en este video. Bien, primero empecemos hablando de la salida de Samira. Pues ya sabíamos que un tiburón iba a salir, pero existía la duda de quién sería. Podría ser Guti, podría ser Chuy Almada o podría ser Samira. Uno de los tres tenía que irse y pues tristemente fue Samira. Para unos tristeza, para otros felicidad. Las panteras pues esto lo toman como un alivio porque queramos o no, solía discutir mucho Samira contra las panteras. Yo creo que incluso se van a extrañar esas discusiones. Pues estamos viendo la partida de alguien que, quieras o no, hacía Chou. Creo que su estancia se va a hacer notar mucho. Faltará poquito para que terminara el reality, lo entendería, pero aún falta un mes, poco más de un mes. Entonces, su ausencia sin duda se va a hacer notar aquí en la isla. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Mucha suerte a Samira. La verdad, qué tristeza. La vez que se lesionó, yo les decía que se podía ir porque era una lesión muy fuerte. No estoy seguro que fue, pero debió hacer algo de los ligamentos de la rodilla y eso necesita operación. Esa es operación porque si no, no puedes aliviarte. Entonces yo creo que va por ahí. No lo estoy confirmando, simplemente es una suposición. Pero bueno, siguiendo con el tema de las noticias que tenemos de este tour reality favorito, pues Samira se retira. Panteras están felices, ellos están aliviados. De hecho, Samira no se despidió de ellos, se respeta esta decisión. Se llevó muy mal con ellos, pero bueno, ella se retira deseando que un tiburón sea el ganador o ganadora de la isla. Ella quiere que un tiburón salga con la victoria. Y pues se ve que en su equipo ella fue muy querida. Fue demasiado querida. Se ve que es una persona que pues pese a que discutió mucho, a los suyos los protege y los quiere y los ama. Por eso es que debimos llorar a Natalia, a Cristina, a Chuy Almada. Y pues en sí todos los tiburones estaban tristes tras la partida de ella. Y bien, ya para ir pasando al siguiente tema, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días? Pues el juego continúa, siguen sentenciados Angélica y Uriel. Entonces vamos a ver en el domingo, domingo 8 de septiembre, estaremos viendo otro duelo por el poder. Que no sé quién lo va a ganar exactamente, pero estos duelos de poder son muy necesarios. Al punto de que pueden hacer cambiar todo el juego. Es decir, un ejemplo, lo ganan los tiburones, salvan a Uriel, que es el único tiburón que está sentenciado. Y ganan los dos juegos de eliminación, de salvación. Y no tienen ninguno sentenciado, mientras que las panteras tendrían a 3. Y así, de la misma manera, pero del lado contrario. Es decir, las panteras ganan el poder de salvación, salvan a Angélica y ganan los dos duelos. No tendrían a ninguno en el duelo de eliminación. Pero, ¿ustedes qué opinan? A ver, actualmente si mis cálculos no fallan, los tiburones son 8 y las panteras 9. Es decir, quedan 17 participantes. Esta es una gran sorpresa, pues hace poquito todavía quedaban muchos participantes. Ahora se nota la disminución del número de los participantes que están aquí en la isla. Quedan 17 y pues así se irán retirando. Si mis cálculos no fallan, este lunes sería otro. Es casi obvio, ¿no? Que se van los lunes. Y quedarían solamente 16 participantes. En el mejor de los casos, 8 y 8 en cada equipo. Y así sucesivamente hasta que se llegue al final de la isla. Que te lo vuelvo a repetir, queda alrededor de 4 o 5 semanas. Máximo 6. Entonces, faltarían otros 6 duelos así, de esta manera. Más eliminaciones dobles o múltiples. Y al final deberían de quedar 4 o 3 participantes para llevar a cabo la gran final de la isla. Y bien, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Dímelo en los comentarios. Yo te estaré leyendo con mucho gusto. Sé que para muchos da tristeza la salida de Samira. Para otros da felicidad. Pero bueno, cada quien lo tome pues como desee. Y la verdad pues yo como comunicador de la isla solamente puedo decir que pues es una noticia triste. En cada reality donde un participante se va de esta manera es triste. O sea, si de por sí cuando lo eliminan de forma natural. Es decir, por el proceso que es la eliminación. Pues es triste. Ahora imagínate irse sin siquiera poder competir. Sin siquiera poder defenderte. Pues es horrible, es horripilante. Entonces, este... Se va Samira. Deja pues un legado. Que éramos uno, deja un legado. Cuidó muy bien de los tiburones. Los defendió cuando tenía que defenderlos. Muchos dirán, ah peleaba por todo. Pero pues ella trató de dar todo por su equipo. Como podía. No podía competir. Como podía lo dio todo para su equipo. Y al fin y al cabo se ve la gratitud de su equipo hacia ella. O sea, ella de alguna u otra forma le deja algo a cada uno de los tiburones. Y pues queramos o no. Fue y será parte importante de la historia de los tiburones en la isla. Desafío extremo. Y bien, pues de momento ha sido todo de mi parte. Espero que el video te haya gustado. Que me pases a ayudar con tu poderosísimo like. Con tu suscripción y activando la campanita de notificaciones. Eso me estará ayudando demasiado. Y pues nada, yo me voy despidiendo. Aquí en mi ciudad es un día lluvioso. No sé si se escuche la lluvia. Pero no ha parado de llover. Llueve, se para, llueve, se para, llueve, se para. Así ha estado todo el día. Pero bueno, la verdad. Pues a mí me relaja mucho la lluvia. Si está sonando en este momento. Pues la verdad, hasta con ganas de un cafecito con un panecito con esta lluvia. Uf, apenitas, ¿no? Y bien, pues ahora sí. Ya ha sido todo de mi parte. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Y espero estén de maravilla. Por tu atención, muchas gracias. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.